Bueno, mirá, las despedidas como yo lo dije son tristes, pero bueno, también dejan cosas muy lindas y en mi caso dejó en realidad un trabajo en conjunto, dejó una sensación de que las cosas cuando hay buena voluntad y hay un objetivo, como lo dije yo recién, que son los chicos, se pueden lograr. Yo trabajé muy bien, nunca me sentí excluida y bueno, para mí ya te digo, fue una materia pendiente yo hace años que milito, años que estoy en educación, me apasiona la educación y haber podido ser consejera escolar la verdad que para mí fue la meta que me faltaba y gracias a Dios la cumplí. Lo más importante creo y lo que te llevás en el corazón es que opositores como la gente de tu partido se lleva el mejor recuerdo de vos y todos unánime dijeron la gran persona que sos. De mí muchísimas gracias, no lo puedo decir, pero la verdad que nos alegra cuando escucha estas cosas y en un día como hoy donde festejamos 30 años de democracia, realmente esto es maravilloso.